y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente el día de hoy vamos a traer de vuelta una partida con lo que es la escopeta M1014 para los que no sabrán el día de ayer traje al canal una partida usando esta escopeta en lo que fue una partida clasificatoria algo fuera de lo común en lo que es el canal así que se volvió a repetir la historia disfruten el vídeo muchachos vayan dejando su like y nos estamos viendo en el futuro bye bien muchachos vamos a caer venga 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 bueno tenemos la espas tenemos la m 10 14 vamos a llevarnos la espas déjenme busco un arma de AR chicos bueno no tenemos nada bueno no tenemos pura basura aquí a ver vamos a seguirnos moviendo al 2 vengase para acá vale una mira al 4 bueno bueno aquí tenemos un m 4 a 1 perfecto me la voy a llevar así mero tiramos la munición de francotirador un chalequito al 2 me viene súper bien silenciador déjenme hago la modificación de la boca al 2 perfecto perfecto vamos a seguirnos equipando vale vale una culata al 3 tenemos aquí un poquito más de botiquines vale no hay nada más por aquí por aquí déjenme tiro hago espacio muchachos ojo cuidado cuidado se están dando sí 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 se están dando por acá a ver a ver a ver vamos a aprovechar el bug muchachos si está aquí está aquí déjenme aviento una cegadora y entramos al toque al toque uy buena reventada esa tipa con lo que es esta escopeta chicos el día de ayer el del vídeo de ayer fue muy apoyado de hecho tuvo comentarios muy positivos y eso me gustó me gustó bastante que les gustara un poquito de variedad en cuanto a armas y a muchos les gustó la idea de seguir jugando con la m 10 14 y porque no vamos a practicar un poco no soy les comento de escopetas pero pues nunca es tarde para aprender a jugar con un arma así que pues vamos a darle con las escopetas espadas y me 10 14 lo que caiga lo veo lo veo lo veo ese tipo va para la torre no 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 vale 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 uy bueno se la destruimos pero ya no tenemos munición gente vámonos 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 vamos a clock tower de una la zona la zona está cerrando chicos esto va a cerrar bueno tenemos un reparador perfecto estaba buscando de hecho un reparador para lo que es mi chaleco al 3 está a la mitad de vida casi bien 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 cerró de este lado punto bueno los que están allá del lado de vi más aquí tienen que cruzar este sector vamos a quedarnos en esta barra y esperar a ver quién viene por aquí vale estamos bien bueno 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 y le bajé buena vida le bajé y buena cantidad de vida pero no todos están todos están viniendo en vehículo el que se venga a pie está muerto bueno 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 ya salió el primer muertito a ver que no me vea que no me vea bien 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 lo dejamos tocado vámonos por el otro lado buena 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 que no se le espere muchachos cochilita al 3 que más tienes por aquí vámonos 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 ya no tenía nada este pobre tipo tenía dos tres cosillas nada más pero bueno ahora sí andamos bien de munición traemos buenas cosas en nuestra acá les comento chicos me puse la acá de daño está acá que tiene el plus de más dos de daño me la equipen ojo hijo de su madre me están dando desde la casa de tres pisos venga venga hay que bordear hay que bordear la zona se va a empezar a cerrar vamos mejor por el otro lado vamos a jugársela bien 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 que piense que me fui por el otro lado vale no está aquí no está aquí no está aquí vámonos nosotros vámonos a zona de una chicos no nos conviene quedarnos a pelear fuera de zona si el tipo ni siquiera se vino se quedó ahí en la casa de tres pisos vámonos 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 ahora vehículos por aquí bueno no hay de la derecha no tampoco tampoco está un poco jodido gente si me empiezan a disparar de que no me pongo mejor el machete vale va a cerrar en esta zona pobre del que venga corriendo chicos por el que venga corriendo en contra de zona aquí se lo van a agarrar sabroso tenemos camioneta y vale sí sí aquí ya va a ver ya a ver gente 100% no hay nadie por aquí ojo que aquí en este de dos pisos puede haber alguien bueno abajo vacío bien 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 despejado despejado tenemos estas dos casas para cubrirnos vale vale aquí si hay gente en esta si hay alguien no sé si está en el segundo o tercer piso chicos no me la quiero jugar es lo que el enemigo quiere que uno suba pero no vamos a subir me la jugaría bastante ya estamos en top y esto y está empezando a cerrar zona nueva vamos a ver quién ojo lo veo lo veo lo veo lo veo está roteando si está roteando uy buena tiros ahí limpios a la cabeza perfecto perfecto este ya se empezó a mover como que escuchó que soy yo sí 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 se está moviendo ojito gente ojito vale sigue arriba sigue arriba creía que se había lanzado creía que se había lanzado por alguna ventana bien 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 tenemos que aguantarla aquí bueno esto ya se está ojo lo veo lo veo lo veo viene para acá viene para acá vamos a reventarlo con la acá uy que reventada men bien 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 quedan quedan dos enemigos muchachos quedan dos enemigos vamos a concentrarnos full bien bien ahí nos dieron un pequeño like ese like se agradece vale tenemos a uno aquí no sé dónde carajos se encuentre segundo tercer piso nos lo va a poner difícil mínimo ya está alguien en zona bueno 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 nos vamos a ir en la camioneta miren miren pensándolo bien camioneta no hay de otra tenemos que llegar con esto a la zona segura quítate maldita piedra se me atravesó no me lo van a romper uy se mataron al que me estaba disparando vale 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 llegamos listo perfecto uno versos uno muchachos tenemos escopeta no ya empezó ahora vale tiene mp 40 muchachos me la tengo que jugar tengo que irme por donde no tenga ángulo por la derecha sí 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 vamos a hacerlo vivir o morir a ver a ver a ver vamos a intentar confundirlo no me la juego venga uy hermano gg brother que reventada con la m10-14 hermano y pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo si es así revienta con tu me gusta y nos estamos viendo para la próxima bye